No hubo lágrimas en el Valle de Tanguy cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron de Afganistán. El paisaje está cubierto de banderas blancas que marcan las tumbas de los combatientes talibanes muertos en batalla. Entre ellos se encuentra el hijo de Nabi Mubarres. ¿Este es su hijo? Nos dice que su hijo murió durante una redada nocturna de las fuerzas especiales afganas respaldadas por Estados Unidos hecha a la vivienda de la familia en 2019. El video de las secuelas muestra la magnitud de la destrucción después de un prolongado tiroteo. La casa fue arrasada y allí también murió un segundo hijo de Mubarres, así como su sobrina y su hija. Se derramó mucha sangre, dice una voz fuera de cámara. La sala de estar ya reconstruida es ahora un altar para los muertos. ¿Cuál fue su reacción cuando las fuerzas estadounidenses se fueron hace un año? Dije que la paz ha llegado a Afganistán, dice. No habrá más madres que queden viudas, como nuestras madres y hermanas que enviudaron y nuestros hijos fueron asesinados. Por todo este bastión rural talibán, las fuerzas estadounidenses fueron vistas como fuerzas invasoras que trajeron muerte y destrucción con sus incursiones nocturnas y ataques con drones. La paz ha traído la oportunidad de airear los agravios de muchos años en el mercado local nos rodean inmediatamente. Cada hogar tenía al menos un combatiente, nos dice este hombre, y en cada casa había algún miembro de la familia que murió a causa de los estadounidenses y sus drones, y estamos orgullosos de eso. Sher Mohammed Hamas es tratado como si fuera de la realeza aquí. Se cree que su hermano es responsable de derribar un helicóptero donde viajaban efectivos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Me está llevando al lugar donde dice que su hermano derribó un helicóptero Chinook. Hamas dice que su hermano se escondía detrás de los árboles y derribó al Chinook con una granada propulsada por cohete mientras el helicóptero se preparaba para aterrizar junto al río. Murieron 30 estadounidenses. Es la mayor pérdida de vidas estadounidenses en toda la guerra de Afganistán. Hubo muchas celebraciones y no solo aquí, nos dice, fue una gran fiesta. Estoy segura de que puede entender qué es. Es difícil escuchar que la gente celebraba la muerte de decenas de estadounidenses. Ese fue un logro heroico porque las personas que murieron en esa nave fueron los asesinos de Osama Bin Laden, dice. Y Sheikh Osama es la corona en la cabeza de los musulmanes. Así que definitivamente la gente estaba feliz por eso. Días después, Estados Unidos dice que respondió con un ataque que mató al hermano de Hamas. Otra bandera blanca izada en un valle donde nacían los mártires y las opiniones se volvían más duras. Clarissa Ward, CNN, Valle de Tanguy, Afganistán. ¡Suscríbete al canal!